Te conocí un día de enero con la luna en mi nariz Y como vi que eras sincero en tus ojos me perdí Qué torpe distracción, qué dulce sensación Y ahora que andamos por el mundo como Eneas y Benetín Ya te encontré varios ralgunios que te hicieron por ahí Pero mi loco amor es tu mejor doctor Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nueva Y todo va a pasar, pronto verás el sol brillar Tú más que nadie mereces ser feliz Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar La sal que sobra del mar Y el que ha sido un extranjero está en tu propio país Si yo te digo cómo dices, tú dices, qué decís Y lloras de emoción, oyendo un mandoñón Y aunque parezcas desvistado, con ese caminar pausado Conozco la razón que hace doler tu corazón Por eso quise hacerte esta canción Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas Ya vas a ver cómo van la misma vida de cantar La sal que sobra del mar La sal que sobra delir